¿Cómo están mis queridos amigos de Vuelta y Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida en el área del Gran Orlando, Rodolfo Renwick. Y hoy les traigo un video muy especial. Los quiero invitar a todos ustedes, quienes amablemente nos siguen en las redes, a un conversatorio, a una reunión totalmente informal, donde usted va a venir con sus preguntas relacionadas al mercado inmobiliario. Sé que estamos en un momento en donde hay muchísima información cruzada de lo que está pasando en nuestra economía, y específicamente en el mercado de bienes raíces de la Florida Central. Bueno, yo quiero invitarlo para este miércoles 22 de marzo a una reunión totalmente informal, donde usted va a traer sus preguntas. Usted quiere saber cuáles son los programas que mejor se adaptan para usted y para su familia. Es mejor un préstamo FHA, un préstamo convencional, un préstamo de veterano, o cuáles son las ayudas que hay para el down payment, la asistencia que hay para la inicial. Toda esa información la vamos a estar despejando durante esta reunión. Adicionalmente, si usted quiere saber cuál es su capacidad de endeudamiento o de su grupo familiar, durante esta reunión le vamos a estar dando todas las luces que necesita. Si quiere registrar, es muy sencillo. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. La reunión la vamos a estar realizando en Davenport, en la oficina de una constructora. Ahí vamos a tener comidas y bebidas para que usted pase un rato ameno con nosotros. Va a comenzar a partir de las 4 de la tarde para que las personas que estén trabajando tengan oportunidad de llegar y participar en este evento informal. Muchísimas gracias por vernos y díganle sí al sueño americano, porque recuerde, sí se puede.